Y la soltería Vito, malheo Y esto no es para las peloteras ni tampoco para los peloteros Esto es para un poco de musgueros que sentaron Vito, malheo Usted el ve bien guiado Pero son palero Tengo un carro montado Que el destino yaVE ABAJO Pero son paleros Pero son paleros, solo palero Usted lo ve bien guiado Pero son paleros Tengo un carro montado Pero son paleros Que el destino yaVE ABAJO Pero son paleros, solo palero ¡Gracias!